Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo a todas las personas lindas que nos están mirando. Voy a empezar hoy, súper agradecido a todas las personas que nos han visto. Chef Gutiérrez es un chaval que siempre ha sido fanático a la música, yo desde que tengo 12, 13, 14 años, siempre andaba con el EP3 puesto las 24 horas al día o viendo a todo tipo de artistas, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Yo empecé en esto de la promoción en la GAE, empecé en las discotecas, en la GAE, de memoria en memoria, hasta que me encontré con el Nene, que es uno de los fundadores del paquete en Cuba, y vio el potencial que tenía yo, me entiendes, y ya, y hablamos y eso, y hasta que me digo, mira, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer una prueba de un mes, un mes y pico, a ver, me entiendes, a ver qué pasa. Y en dos semanas, como decimos los cubanos, matar la competencia. En dos semanas, marqué la diferencia. Yo soy mi Chef Gutiérrez, me entiendes, todo lo mío tiene que ser de Gutiérrez, y si no es de Gutiérrez, entonces no me identifico, y ya, desde la primera semana, fue impacto, me entiendes, impacto en la CAE. La gente dijo, pero ¿quién es? Pero, ¿qué es esto, coño? Pero, que bueno está. Entonces, subió esa química, y ya, me quedé con los paquetes, y así fue como verdaderamente nació Michelle Gutiérrez y Omega, ¿me entiendes? Se puede decir que soy la gana del paquete, porque, el que, eh, el que se encarga del 80% de la publicidad del paquete, o sea yo, como tal, lo, lo que mueve en Cuba, es la farándula, ¿me entiendes? Eh, son los artistas, el que hace reggaetón, eh, el que hace salsa, porque son personas que tienen seguidores, ¿me entiendes? Y a través de esos seguidores, uno también se vende como paquete, todo es recíproco, ¿me entiendes? Ahí se el vídeo, este, con las evitas esas ahí, y la gente lo vieron, oye, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo diferente. Claro, sí, claro. El tema está fresco, pues, duro, oye, ahí, el tema está muy bien. Nada de pasarte, tú vas a pasar el vídeo y el tema. ¿Oíste? A ver, a ver, metele, metele. Y un, y un comisún de un tema que vas a soltar ahora, que vas a pasar también. Vale, metele, metele a todos. Y vas a hacer tres cosas, la verdad. No digo, eh, a ver, eh, no voy a dar con este porque, porque es repartero, con este porque hace, no sé, música fusión, este porque hace rumba, todo, todo, todo. El que haga música y todo, el que sea cubano, ¿me entiendes? Yo trabajo, porque, verdaderamente, el objetivo mío es, eh, lograr que la música cubana, ¿me entiendes? Eh, pueda, pueda, pueda caminar por todas las provincias, ¿me entiendes? Y darle una plataforma a todo que haga música para distribuir su música, ¿me entiendes? Aquí en Cuba hay un género humano que la juventud le llama Ramofa, que, que, verdaderamente es el reggaeton que se inventó en Cuba, ¿me entiendes? Esa música es, como, se puede decir que es del folclore cubano porque fue creada aquí. Y el primero objetivo mío es llevar esa música a otro nivel. Que solamente no, no la canten, el que sea urbano, el que sea la calle. Que también pueda cantarla, un, por ejemplo, eh, Buena Fe. O que hay, eh, eh, gente de zona pueda, pueda hacerlo, ¿me entiendes? Yo me cuido mucho, y yo, me entiendes, cuido mucho, eh, el paquete. ¿Por qué? Porque el paquete es lo mismo que lo coge un niño, lo, 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 lo mismo que lo coge, ¿me entiendes? Eh, una, eh, señora mayor. Yo no pongo ninguna canción, primer, primeramente, que tenga, eh, malas palabras. No pongo ni, ni, ninguna canción que, que incite, ¿me entiendes? A, a alguna persona, hacer algo que, que no esté, ¿me entiendes? Que no esté sobre la ley, ¿me entiendes? Es decir, yo, eh, canciones que no, que no sean instructivas, ¿me entiendes? Yo no las enfondo porque el objetivo es la superación de la, de la, de la, de la música cubana, ¿me entiendes? No, poner algo ahí, que cuando tú lo cojas, tú digas, coño, esto no sirve, coño, pero, ¿cómo mi chico pone esto? No, 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 ¿me entiendes? Es decir, el objetivo es vender el producto con la mayor calidad posible, ¿me entiendes? Es decir, que el producto salga bien, ¿me entiendes? Como tal, el paquete, cuando yo entré, tenía, eh, como decir, eh, se puede decir que, un orden, y, yo entré, y, ese orden, lo cambié, y, mucha gente dijeron, pero mi chico, pero tú, estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y si la gente, no, no, no lo acepta yo, bro, el sí lo va a aceptar porque, ¿me entiendes? Eh, el cambio, siempre tiene que, existir, bro, el, siempre tiene que, es siempre, uno tiene que ir desarrollando ideas, ¿me entiendes? Y yo vengo con, 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 ideas frescas, y yo te digo que esto, es lo que va a caminar, ¿me entiendes? Nada de eso. ¡Gracias!